La red que está intentando desarrollar la Fundación Gasol no solo está haciendo un estudio, sino que está intentando, o yo entiendo, que está intentando crear una red de expertos y de personas que quieren realmente ayudar a la sociedad a través de la mejora de la educación de los niños y que estos niños sean más felices no solo porque reduzcan la obesidad, sino porque esta forma de conseguir reducir la obesidad sea a través de conseguir su facilidad, mejorar la calidad de vida, primero de niños y después también para los padres, que al final, a cabo, ellos serán padres, pero también los padres actuales también son mucho más felices cuando ven que sus hijos pueden disfrutar más de la vida y están más preparados sin tantas patologías. Sabemos que no es tan importante, comer bien es adecuado, pero sí, lo que más importa para controlar los niveles de obesidad de los niños es sobre todo el nivel de actividad física que están realizando y los niños además habitualmente ya tienen ganas de jugar con los compañeros, solo que tenemos que darles las herramientas y educar para que sepan cómo jugar o cómo disfrutar con los otros compañeros. Entonces, cuando realmente vamos a contractuar o parar esta epidemiología que es la obesidad, que es la forma de atenderlos a ellos es muy diferente que hay que utilizar en mayores. Los sistemas de mayores, fundamentalmente solo comer un poquito menos de lo que están, que están gastando las actividades físicas, eso no es suficiente en los niños. ¿Por qué? Pues los niños además tienen que hacer ejercicio físico tanto para venir esto como para, porque todavía están desarrollando y tienen que desarrollar sus páncreas o su hígado, etcétera. Por lo tanto, tenemos que hacer alguna cosa diferente y eso es lo que estamos intentando realizar entre todo el grupo que tenemos aquí en el Consorcio de Pasos, que es lo que ha unido la Fundación Gasol para conseguir una serie de expertos y poder juntos realmente abordar este problema, que es un problema muy importante y que, a lo mejor, un solo grupo de investigación no puede, pero juntos yo creo que esto lo podemos conseguir. Es un que los científicos podemos colaborar con la sociedad civil y con los padres y también con los políticos para poder llegar y conseguir esto. Pasos tiene algo esencial, uno que ha unido expertos en varias áreas, con lo cual lo que puedes hacer es analizar un sistema más amplio de determinantes o factores que están influyendo en que las personas, en este caso los niños, sean personas sanas en el futuro. Y fundamentalmente estos determinantes no solo hay los aspectos biológicos de comida y ejercicio físico que son muy relevantes, sino también estamos buscando aspectos sociales que son las cosas que incorpora el programa porque un niño va a hacer ejercicio físico si se encuentra a gusto con los compañeros y va a disfrutar. Y eso es una de las cosas que también vamos a estudiar e incorporar en este estudio. A parte de esto vamos a analizar personas en varias partes de España y vamos a ver algunas diferencias. Hay cosas que somos muy similares en toda España, pero también hay personas que son un poco diferentes. Entonces podemos adaptarlo a las necesidades específicas de cada lugar. Entonces podemos ver en ese estudio de las diferencias, podemos coger lo mejor de cada parte y conseguir que esto funcione mejor.